Y los que te faltan, compa. Bueno, no pasa nada. Listo. Ok. Listo. Básico. ¿Para qué activa cetro de tica turno 1? O sea, qué buen servicio, pero ¿para qué? Espera que pasen turnos. Cuarto. Básico y se cura. Ok, todavía falta. Básico. Y no kritea. Y no kritea. Ok, ya tenemos para estar... Tenemos que usar la ulti de ahora. Y que las cosas salgan bien. Cura. Acelera. Dispelea. S3. Yo subí un montón de barra. Básico. ¿Cómo que cachetón? ¿Cómo que cachetón? Básico. Ahí está. Tiene efectos. Ahora tenéis que usar una habilidad no agresiva. Viene Vivian. Listo. Adin tiene un tremendo buffo. Y se avienta una ulti. Uy, qué rico pegó. Básico. Uramo. S2. Pega rico. Básico. 360 mil. Oiga, qué rico. Básico. Básico. Yo quiero guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo. El bien tiene más sachetes que mi tarjeta con fondos. Ok, 3 millones en el primero. Eso está bien, supongo. Viene la curación. Viene la dispeliada. Viene el basicote. Segundo desarmar. Tercer desarmar. Cuarto desarmar. Pega. Aquí ya no cuenta el desarmado porque no tenemos... Aquí limpiamos las desventajas en área. Pum, listo. Quinto desarmar. Necesitamos la ulti. Le aceleramos esa barra. Se tanquea el daño. Le pego tremendo S2. Metemos un basicote. Metemos otro básico más humilde. Otro básico más humilde. Me golpea en Arian. Cubramos. Dispelea. Un basicote. Ok. A pegar. Pum. Hay que esperar a que le toque a la... Vivian. Ya perdimos bastante barra por eso. Ok, habilidad no agresiva. Buffo rico. Un básico más rico todavía. Siento que el básico... Sí, pega durísimo. Pega más que el golpe en Arian el básico de Vivian. Y un dual bien robado. De cara a que la Dean no hizo nada. Ok. Cura. Me voy a estar la ulti porque ese splash estuvo rico. Y tanqueamos un ratito. Limpia desventajas. Equipea. Ok, apenas hice el primer desequipar. Y golpeó en Aria de vuelta. Ok, eso está mal. Ya me va a desintegrar. Sí. Tercer desequipar apenas. Se le pega a la de enfrente. ¡Su madre! Un splash de 5000. Cuarto desequipar. Limpiamos inmunidad. Y ese es el quinto desequipar. El quinto desequipar apenas viene. Listo. Viene a Ola. Está cerquita. Cura. Agradecido. Básico. Listo. Ahora tengo que usar la habilidad no agresiva de la Vivian. Un basicote. Un basicote. Ulti de la Din. ¿Cuánto hizo? 800 mil. Wow. Un basicote. Qué rico. Pego. Le vas a tocar un basicote a Din. ¿Cuánto hace? Ok. 10 millones damos ya. Y creo que ya hasta aquí llegamos porque nos va a desintegrar. Sí. No aguanto, tío. Bueno. Madre, me dieron 10 más. Oye, ya. Loac que en minimizingлом presente...